¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Comenzamos con una noticia de último minuto. El Ministerio del Interior y Carabineros está a esta hora recibiendo la denuncia de que dos carabineros fueron detenidos en la frontera con Bolivia. Los suboficiales que pertenecerían a la tenencia de Ujina, en la región de Tarapacá, habrían seguido en su patrulla un auto con encargo por robo y en la frontera fueron interceptados por policías bolivianos. Los primeros antecedentes están en una etapa de confirmación por las autoridades regionales y nacionales. La Cancillería está al tanto de esta información, pero pidió canalizar los detalles con el Ministerio del Interior. Ahí tenemos el mapa, ¿verdad? Donde está la ubicación, donde se habría registrado este incidente. Presidente, recordemos que esto ocurre en muy poco tiempo, a solo cuatro meses de que la policía chilena arrestara un grupo compuesto por dos militares y siete funcionarios de la aduana de Bolivia. Eso, ya sabemos, mantuvo una tensión constante entre las relaciones de ambos países que, como sabemos, no están en buen pie. Luego esto se ha resuelto a través de un juicio abreviado. Ahí hubo sanciones por contrabando y robo con violencia. Y luego esos bolivianos fueron expulsados del país. Ahora se da este incidente todavía con datos muy preliminares. Solamente podemos confirmar que hay dos carabineros de la tenencia Ujina que fueron detenidos por personal boliviano en la frontera. Estos efectivos policiales nacionales habrían estado realizando una labor de patrullaje. Habrían estado siguiendo un vehículo sospechoso, aparentemente porque tenían datos de robo o contrabando. Y es en esa acción en que se habría dado esta detención. Para aquellos que no estén familiarizados con esta zona, estamos justo en el límite entre la región de Tarapacá y la región de Antofagasta, como estamos viendo en el mapa. Ujina, esta tenencia está en la región de Tarapacá, al norte, un poquito al norte de lo que está viendo usted. Y aproximadamente dos horas, 60 kilómetros al sur, está entonces Ollagüe y está el paso fronterizo que, a través de un camino muy cortito, une nuestro país con Bolivia. Cancillería está entonces a minutos o a cierto tiempo de dar la vocería de explicar entonces, finalmente, cuál es la denuncia de identificar también a estos dos suboficiales que estarían... ...habrían cruzado la frontera y que habrían estado entonces detenidos por la policía boliviana. Sí, recordemos que ayer prácticamente la totalidad del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet viajó rumbo a Perú para participar de esta reunión de gabinetes binacionales. Un encuentro histórico entre Perú y Chile. El canciller Heraldo Muñoz, de hecho, y el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, están precisamente en Perú. Y es desde ese país a esta hora donde ambas autoridades que tienen directa relación con el caso, en el caso del canciller, el manejo de las relaciones internacionales... ...y en el caso del subsecretario del Interior, ¿verdad?, todo lo que es el control interno. Están analizando los pasos a seguir en esta situación que ya se nos confirma a través de nuestras fuentes oficiales. Son dos efectivos de carabineros que han sido detenidos en territorio boliviano. Una nueva situación que, por supuesto, genera tensión entre ambos países. Los datos todavía de la acción que estaban realizando estos uniformados chilenos no están claros en detalle. Solamente ha trascendido que habrían estado en el marco de un procedimiento de persecución a un vehículo sospechoso. Que esto habría ocurrido durante esta mañana. Ahí tenemos las dos fotografías que corresponden a los efectivos policiales que están detenidos a esta hora en Bolivia. Así es, tenemos la información respecto de la identidad, entonces, de estos suboficiales. Se trataría de Jaime Rubén Peso. Él es suboficial de carabineros y su compañero, el cabo segundo Nicolás Morales Manríquez. Son, entonces, estos dos efectivos que habrían sido tomados por la policía boliviana. Sí, la identidad exacta es suboficial Jaime Rubén Díaz Peso y el cabo segundo Nicolás Antonio Morales Manríquez. Ellos dependen de la tenencia UGINA, que a su vez depende de la segunda comisaría de Pozo del Monte. Es en el marco y en torno a esta área, ¿no?, donde fueron interceptados por la policía boliviana. Son las informaciones que poco a poco se van confirmando. Ya se ha puesto a disposición de nuestros compañeros que están reporteando este tema de, evidentemente, fuentes confiables oficiales, directamente de las policías. Cuáles son las identidades y por eso que tenemos también ahí en las imágenes cuáles son los efectivos de carabineros que están detenidos en territorio boliviano a raíz de este incidente. Sí, recordemos, esta delegación que está en Perú, para que nuestras autoridades también se refieran a lo que ha ocurrido, están a esta hora, de hecho, a las 2 de la tarde hora de nuestro país, van a estar tomándose fotografías oficiales con las autoridades también peruanas. Y, finalmente, el regreso estaría programado para las 5 y media de la tarde, saliendo desde Lima con destino al aeropuerto Arturo Merino Benítez esta noche, que estarían llegando a las 8 y media de la noche. Sí, vamos a ver si va a cambiar el panorama en el sentido de la agenda, ¿verdad?, al menos de estos 12 funcionarios altos de gobierno, como el secretario del Interior y también el canciller Heraldo Muñoz. Recordemos que acá en nuestro país, probablemente, en los próximos instantes, también esperamos que el gobierno haga una vocería que se refiera a este incidente. Probablemente será a través de la vocera del gobierno, Paula Narváez, o bien el vicepresidente de la República, el ministro del Interior, Mario Fernández, quien está como vicepresidente ante, ¿verdad?, el viaje de la presidenta Michelle Bachelet al Perú. Así que tenemos, evidentemente, también nuestro equipo en el Palacio de la Moneda muy atento a captar esas reacciones para ver cuál es la explicación, si hay nuevos antecedentes, más datos que tenga el gobierno a raíz de esta situación. Lo repetimos para quienes se integran a nuestra sintonía. Son dos funcionarios de Carabineros de Chile detenidos esta mañana de viernes en Bolivia. Un hecho que se produce solamente pasada una semana, después de que ciudadanos bolivianos fueran expulsados de nuestro país tras meses de tensión, al haber sido, ¿verdad?, dos integrantes de sus fuerzas y además siete funcionarios aduaneros detenidos y condenados acá en Chile. Recordamos entonces, estamos viendo las fotografías para aquellos que se van sumando a nuestra sintonía. Se trata del suboficial Jaime Díaz y el cabo segundo Nicolás Morales. Este paso, para aquellos que no son cercanos a la zona, no conocen bien el terreno, es un paso que está en la región de Antofagasta, a kilómetros ahí de Ollagüe, muy cerquita, en la frontera entre Chile y Bolivia. Y estos entonces carabineros pertenecían a la tenencia de Ujina, en la región de Tarapacá. Sí, estamos hablando de una unidad boliviana... A ver, otro antecedente preliminar del cual se dispone es que estos dos carabineros, una vez que fueron sorprendidos y fueron interceptados por la policía de Bolivia, fueron trasladados a una comisaría en Uyuni. Uyuni está más o menos a unas tres horas y media, cuatro horas del lugar en que se produjo la detención. Bien, los funcionarios policiales chilenos habrían estado portando sus armas de servicio, fusil, pistola, revólver, y el dato es que habrían estado persiguiendo un vehículo que, cuando es sorprendido, según los datos que tenía la policía, ese vehículo tenía una placa patente que estaba encargada por rubo. Eso es lo que los habría motivado a la persecución, son lugares fronterizos que evidentemente, claro, no están con una línea clara, desconocemos en qué punto, verdad, traspasan la frontera, pero estamos hablando de zonas completamente desiertas, zonas bastante planas, donde las diferencias fronterizas no están tan claras a la vista. De todas maneras, evidentemente va a ser muy importante escuchar precisamente la versión oficial de nuestras autoridades. Sabemos que ya en el Palacio de la Moneda hay bastante movimiento al respecto, pero entendemos que acá la principal voz para tratar este problema bilateral, claramente, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería. Así es, Cancillería, entonces, quien realizaría una vocería, una conferencia respecto de lo sucedido, entonces, esta mañana en las cercanías de la frontera entre Chile y Bolivia. Y esperaríamos también que, tal vez, algo de la agenda que se tenía planificada para esta jornada de 17 ministros y la presidenta Bachelet, que recordemos están en Perú, sea, tal vez, alterada, porque en un principio ellos deberían volver a nuestro país esta noche, saliendo esta tarde, de la capital peruana con destino a Santiago. Sí, recordemos que esta situación se ha conocido hace muy poco rato, prácticamente pasado el mediodía se tuvieron los primeros antecedentes y rápidamente ya se han ido confirmando los datos de las identidades de los carabineros que han sido detenidos entonces por personal boliviano. Bueno, vamos de inmediato con Valentina Reyes al Palacio de la Moneda para conocer cuál es el ambiente que se está viviendo allí, si es que hay algún tipo de reacción a esta hora. Valentina, adelante. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. No hay información oficial por el momento. Nos hemos tratado de comunicar con la gente del Ministerio del Interior, también con Cancillería. Desde Cancillería nos dicen que ellos no tienen información oficial. Y desde el Ministerio del Interior, donde el ministro Fernández está en calidad de vicepresidente debido al viaje de la presidenta Bachelet a Perú, nos señalaron solamente que lo que está en agenda ahora para esta tarde de viernes es el desarrollo de un almuerzo que tienen los ministros del Comité Político. Pero esto es un almuerzo habitual que tienen los ministros que integran el Comité Político. Estamos hablando de la vocera, del ministro del Interior, también del ministro Eiza Aguirre. Eso es lo que está en agenda por el momento. Nosotros vamos a estar aquí, atentos a esa reunión, a ver si es que el ministro Fernández, que es el vicepresidente, actualmente cruza y nos puede dar algún antecedente sobre lo que está ocurriendo en el norte del país. Pero como les señalábamos, todavía no hay una vocería oficial respecto a este tema. Recordemos que la presidenta Bachelet está en Perú en estos momentos, en un gabinete binacional. Varios ministros la acompañan. De hecho, el subsecretario Lewy, por ejemplo, está ahí con la presidenta Bachelet. Acá en la moneda está la ministra Narváez, está también el vicepresidente Fernández, está el ministro Nicolás Eiza Aguirre, que vimos durante esta jornada. Así que nos quedamos a la espera de que haya una vocería oficial respecto a lo que ocurre en el norte del país. Les reiteramos, hablamos con Cancillería, no tienen información oficial aún para dar a la prensa. Y desde el Ministerio del Interior tampoco nos han dicho claramente si es que el ministro va a hablar, no va a hablar y a qué hora. Sí, pero estamos atentos ahí contigo, con todos nuestros equipos, por supuesto, muy atentos para saber más datos de esta detención, que evidentemente es una situación delicada, es otro incidente fronterizo, las relaciones claramente con Bolivia no están en un buen pie. De todas maneras, esto hay que tomarlo con la calma y la prudencia que corresponde. Evidentemente nuestros equipos de autoridades a alto nivel deben estar pidiendo y exigiendo probablemente más datos, más antecedentes para tratar esta situación. De todos modos, el tema es complejo por lo que está tan fresco, ¿no? Con un incidente que se produjo en nuestro país, con una cantidad no despreciable de ciudadanos bolivianos que fueron condenados en Chile y que fueron expulsados hace solamente una semana después de haber estado 100 días detenidos en nuestro país. Normalmente hay reacciones muy rápidas a través de redes sociales. También estamos muy pendientes, por ejemplo, a si existe algún tipo de reacción del presidente Evo Morales al respecto. Todavía no se ha referido al tema. Tampoco los medios locales aún han hecho algún tipo de declaración diferente a la información que estamos entregando nosotros. Así que vamos a seguir muy atentos a esto. Cualquier novedad, cualquier dato nuevo, estaremos, por supuesto, marcando nuestra transmisión con este tema.